Bueno, pues muy buenas tardes, amigos y amigas del canal de Puerto Alcura, ya hace noche o de noche hemos estado ahí limpiando unos puerros que teníamos sin limpiar desde que lo arranqué antes de ayer, así que no nos da la vida. Y bueno, hemos puesto ya a regar las semillas de tomate que hemos plantado y bueno, que sepáis que os voy leyendo, os voy leyendo, lo que pasa es que me tengo que parar a contestar y tengo que tener un ratillo y ir contestando todo. Y ya pues esta semana haremos un par de consultorios para contestar un montón de preguntas que hay por ahí pendientes, pero bueno, es que tenemos ahora muchísimo trabajo aquí. Hola Pancho. Vamos a ver cómo se ha quedado la línea de riego y vamos a plantar, no, a sembrar, vamos a sembrar en macetas nuestras calabazas gigantes de esta temporada. Ya ha llegado su momento. Bueno, como veis ya prácticamente se han hecho de noche. Hemos limpiado todos los puerros que los teníamos ahí a remojo, fijaros, y ya le hemos puesto la goma y estamos regando, eh. Le hemos metido dos horas de riego, fijaros ya la mancha que lleva, estupendo, genial. Bueno, había por ahí que me comentaba que cuando se trasplantan al huerto, no, 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 lo que hemos hecho ha sido sembrar directamente en el huerto. ¿Vale? O sea, esto ya no lo vamos a mover de aquí. Conforme está, así se quedan. Entonces, ahora nos vamos a ir a plantar, a sembrar nuestras semillas de calabaza gigante y ya nos dejamos aquí el huerto regándose tranquilamente y a ver mañana cómo amanece todo. Le vamos a cortar agua a los ajos porque los ajos los tenemos ya, los regamos ayer y no quieren tanta agua los ajos. Entonces, ¿veis lo cómodo que es tener una llavecilla aquí? Tenemos nuestra llave, cerramos y cerramos. Yo aconsejo que en los huertos pequeñitos todas las líneas de riego tengan su llave para abrir o cerrar a nuestro antojo porque así nos va de maravilla. Bueno, pues tenemos aquí esto que hemos comprado. Lo vimos en el... no sé dónde fue. Bueno, por una página esa de... no sé si fue en AliExpress o en Temu, no sé. Y nos llamó la atención, nos llamó la atención estas macetas pequeñas con esta... esta... digamos, este capurucho que lleva aquí de plástico. ¿Vale? Y se queda muy bien, ¿eh? Esto queda espectacular, ¿eh? Quieto. Se queda muy bien. Y aquí vamos a sembrar nuestras calabazas gigantes de este año. Bueno, como os decía, esto lo compramos... ya no me acuerdo si fue en Temu o en AliExpress... No vale un capullo, ¿eh? Esto en las macetas... esto... el plástico este es más fino que el de las bolsas del Mercadona. Pero... a nosotros nos va a venir... nos va a venir muy bien para... no tener que hacer ningún tipo de... de... invernadero ni de... Mira, mira cómo se dobla... Jejeje... Esto es una castaña. Pero bueno, a nosotros, para los que la queremos, yo creo que nos va a hacer su papel. Bien, este año vamos a plantar dos... dos matas de calabazas, que son las dos que vamos a sembrar ahora, aquí. Y bueno, mientras que lo voy preparando todo esto, pues vamos hablando un poquito... sobre las cosas de la vida. Bueno, aquí tenemos... las dos semillas que vamos a plantar. Vamos a plantar. Tenemos aquí... varias calabazas... de varias personas. Tenemos... esta semilla... ¿vale? Que es de Rubén Méndiz... campeón de España de calabazas gigantes, lo podéis seguir. Se llama Rubén Méndiz, el rey de las calabazas, está en TikTok, está en Instagram. En fin, está en varios sitios. Y entonces, pues, nosotros teníamos muchas ganas de hacernos de una semilla de la genética de sus calabazas. Y bueno, una de ellas pesó 1.100 y pico de kilos. Yo sé que nosotros no vamos a llegar a eso, ni muchísimo menos. No estamos preparados para ello. Él cultiva genial, es un experto en este tema. Y bueno, pues, nosotros vamos a intentar hacer una calabaza lo mejor posible. Bien, pues, este año, el año pasado, nuestra calabaza gigante le pusimos de nombre Asunción. Y este año, en honor a mi madre, Este año le vamos a poner, vamos a tener dos calabazas, tenemos dos nombres. Uno, que va a ser esta semilla de Rubén Méndiz. Su nombre le vamos a poner de nombre Saboa, ¿vale? La vamos a poner aquí en honor a mi cuñada, hermana de Inoa, Saboa, que, bueno, como bien sabéis, ha sufrido un cáncer de mama y está ahí recuperándose. Y esta va a ser, Sabo, aquí está tu hija. Y esta, que vamos a plantar una semilla de Ferrario, un señor de Italia, que también le compramos una semilla. Esta la vamos a bautizar con el nombre de María, en honor a mi hermana Mari, que también ha pasado por un episodio de cáncer. Y bueno, pues, aquí están. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aparte de estas dos, vamos a plantar ahora, o vamos a sembrar ahora, otras dos que tenemos que regalar. Y vamos a poner una, esta es la de Rubén Méndiz y esta es la de Ferrario. Bien. Vamos a poner otra que tenemos aquí, de el año, de hace dos años, que le compramos también en Italia. La tenemos aquí, a ver, dónde estás. Entonces, ahí, tenemos aquí, aquí está. El azúcar Atlantic, ¿vale? Esta también era de Semitrain, es una empresa italiana. Y el año pasado la que plantamos, Asunción, era de este señor, ¿vale? Esta la vamos a plantar para regalársela a un amigo de aquí, de la olla del campo, a mi amigo Joaquín. Que está de encargado en una finca en la cual hemos hecho algunas veces trabajo juntos. Y bueno, pues, yo sé que él no tiene tiempo. Dice, no me de la semilla, por favor. Siembrala tú y cuando esté nacida la planta me la da. Y bueno, pues claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, vamos hablando conforme trabajamos y tal, me viene a la cabeza un comentario que he leído ahí de un tal Faustino. Y me dice Faustino, en referencia al vídeo que hemos hecho de los libros de mi David, que dice el hombre que se ha ido de muchos canales por el tema de la publicidad. Por Dios, Faustino, por favor. Nosotros vamos a seguir haciendo publicidad, ya no de los libros de mi hijo, que eso es obvio que lo vamos a hacer. Se vayan Faustino, se vayan 20.000 del canal, que a nosotros eso no nos preocupa en absoluto. La publicidad siempre es buena. Buena. Gracias a la publicidad, muchísima gente sabe que el Natupo de Pedrín es una maravilla. Y mucha gente lo está comprando y está súper contenta con él. Gracias a la publicidad, mucha gente ha comprado herramientas de estoque. Entonces, como estás, por supuesto, en todo tu derecho de abandonar los canales que hagan publicidad, a mí me parece correcto y lo respeto profundamente, amigo, la puerta está abierta. Tanto para entrar como para salir. Pero que digas eso de publicitar los libros de un crío al que si conociese... Bueno, no es mejor que no lo conozcas. Que me da igual, Faustino. Que no te preocupes, que no hay problema alguno, ¿eh? Que entiendo que no te guste la publicidad, supongo que no verá la televisión entonces, lógicamente. Pero bueno, que eso nos va a dejar dormir esta noche. Pues nada, como os decía, vamos a... Saboa. Aquí tenemos... La saboa. Aquí tenemos a María. Y la otra, pues lógicamente va sin nombre. María. Pues ya tenemos nuestras tres calabazas, vamos a hacer ahora otra, para tener cuatro, porque tenemos que regalar también otra a otro chaval. Y el resto las vamos a guardar aquí, ya, para tener semillas para el año que viene, porque las semillas son bastante caras, ¿eh? Cada semilla de este tipo, viene costando, barato, barato, sobre los 30 euros, ¿eh? O sea, que no crees que las regalas. Ya os digo que, por ejemplo, estas semillas, esto, que venden, esto no vale nada en absoluto. Esto no tiene nada que ver con la gigante atlántica verdadera. Fijaros, la semilla de esta calabaza, fijaros que es chiquitita, y fijaros, por ejemplo, la otra ya la he plantado, pero bueno, todavía nos queda por aquí. Fijaros, por ejemplo, en la semilla esta. La diferencia que hay de una semilla a la otra. Fijaros. O sea, que no. Que esta calabaza, que no digo que no se va a hacer grande, pues casi seguro que sí, pero no tiene nada que ver con estas semillas de competición de eso. Aquí también tengo una semilla que me mandó un seguidor del canal, ¿vale? Desde Cáceres, y tengo sandía gigante y calabaza gigante. Esta la vamos a guardar para el próximo año. La sandía sí que la vamos a plantar, pero todavía no. La sandía aquí es para nosotros un poco pronto para plantarla, nos vamos a esperar a mayo, y a ver si somos capaces de sacar una buena sandía aquí con las semillas que nos mandó. Y nada, vamos a ponerle los nombres y a taparlas y vamos a regarlas ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hemos hecho? Pues fijaros, hemos marcado con el nombre y la fecha en la que vamos a ponerlas, y ahora, con un spray, vamos a humedecer bien la turba, y vamos a utilizar estas bandejas que tenemos, que son las bandejas que compramos, que tampoco son nada del otro mundo, pero bueno, no vamos a entrar en lo que no hemos equivocado. Esto ahora lleva este cubre tal, que lo vamos a poner, vamos a protegerla con este, y a ver cómo queda la maceta, queda genial, queda bien, la verdad que para hacer algún tipo de esto, y con esto tenemos la opción de que podemos regar por debajo, ¿vale? Podemos coger y, como la maceta mujer A, echamos agua aquí dentro y ella a suelo hacia arriba, y es lo que vamos a hacer ahora cuando terminemos de humedecer la turba de las dos semillas que nos quedan aquí, y tanto la que le vamos a regalar a nuestro amigo Joaquín, que le hace ilusión de poner una semilla de estas, y vamos a humedecerla bien. Oye, pues esto me gusta como queda, ¿eh? Es verdad que la maceta no es muy fuerte, pero queda protegida, porque ahora lo que vamos a aprovechar también, ya que estamos con esto, vamos a plantar unas semillas que nos mandó un seguidor del canal, es del uro, semillas del uro, que nos llamó la atención mucho ese fruto, y queremos tenerlo, queremos tenerlo aquí, a ver qué resultado nos da. Bueno, pues vamos a seguir con esto, terminamos ahora mismo. A ver, pues ya tenemos listos nuestras calabazas gigantes de este año, ya tenemos otra cosa más de que preocuparnos, madre mía, a ver si tenemos suerte y nos salen geniales. Pues nada, ya habéis visto, amigos y amigas, aquí dejamos esto, no puedo expresar la ilusión que me hacen estas calabazas, y más para lo que van destinadas, y este año precisamente, también a quien van destinadas. Ya sabéis que el año pasado fue tremendo, y el festival que hicimos de las calabazas, logramos recaudar 3.500 euros para la Asociación Contra el Cáncer, que es una cifra bastante importante, y bueno, para mí fue todo un hito, y me sentí súper, súper orgulloso, y súper contento, súper contentísimo de ver que salió todo genial, de cómo se volcó la gente en algo tan cotidiano en lo que se ha convertido el cáncer, que hoy estás bien y mañana te diagnostican un cáncer y ahí estás. Si tuviese espacio, sembraría tres plantas, pero es que no tengo más espacio. Entonces la tercera la dejo reservada para mi amigo Antonio, para el año que viene. Este año tenía que ser para Saboa y para mi hermana, pero el año que viene Antonio te toca a ti, te toca a ti seguro. Lo importante es que sigas aquí con nosotros, y que disfrutemos como disfrutamos la última vez que viniste a vernos, y nada, poco más. Y bueno, lo dicho, lo dicho no se me olvida, porque es que me ha hecho muchas gracias, que de verdad y con toda libertad, a quien no le guste la publicidad, da igual que esté en este canal, que en todos los canales hay publicidad, y nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Y si la publicidad puede ayudar a alguien, y no es cuestión de que a nosotros nos reporte beneficios, muchísimo menos, la gente que nos conoce bien sabe que hacemos las cosas desde el corazón. Toda la publicidad que creamos que puede ser buena, tanto para la persona que publicitamos, o la empresa que publicitamos, como para las personas que nos siguen, la vamos a seguir haciendo, pese a quien le pese, y pasando por encima de quien tengamos que pasar. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Y como todo el mundo está en su derecho de seguirnos o no seguirnos, pues sin problema ninguno. Creemos que el que deja de seguirnos, tiene miles de canales para ver, y no nos va a echar de menos, y nosotros y yo tampoco. Así que, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuertísimo a todas esas personas, que día a día nos transmiten su cariño, mediante los mensajes, mediante las llamadas, y nada, a todos los que nos visitan aquí en nuestra casa, que estamos encantados de recibiros. ¡Hasta luego!